Feliz día a nuestra querida madre de Suyapa, que ella nos guíe en nuestro corazón y que nos proteja siempre de ser unos buenos hijos de Dios. Aquí les voy a presentar esta canción bien bonita para nuestra querida madre, la Santísima Virgen de Suyapa. Se la dedico. Se la dedico. Se la dedico. Se la dedico. Virgen de Zuyapa, oh reina de Honduras, la nación entera de aclamada en ojos, y que no te implora las santas cernuras, la dulce infinita piedad de tus ojos, y que parten siempre los crueles sabrosos, que seas la dicha que encante toda su felicidad. Has ganado un día, Virgen de Zuyapa, llévale las rosas más bellas de Honduras, y estarás entonces risueña y más guapa, y verás mi ofenda con honda ternura. Calmarás mis penas y mis amarguras, encuentre la reina, será la más bella de mi corazón. Acta, Virgencita de Zuyapa, protéjanos y cúbrenos de tu mando sagrado. Virgen de Zuyapa, oh reina de Honduras, la nación entera de aclamada en ojos, y que vota implora las santas ternuras, la dulce infinita piedad de tus ojos, y que parten siempre los crueles sabrosos, que seas la dicha que encante toda su felicidad. Calmarás mis penas y mis amarguras, Atabal un día, Virgen de Zuyapa, llevaré las rosas más bellas de Honduras, y estarás entonces risueña y más guapa, y verás mi ofenda con honda ternura. Calmarás mis penas y mis amarguras, encuentre la reina, será la más bella de mi corazón. Te amamos, Virgencita. El corazón que tú nos guías tanto en nosotros. Te amamos